¿Qué tal amigos? Muy buenos días, empezamos la mañana muy tempranito para poder dar la carta del día para los amigos que ayer estuvieron apoyando a Tribuna Deportiva. Aquí tengo a varias personas y vamos a sacar unas cuantas, otras las haré durante el horóscopo por ahí, si alguna por ahí falta. Ayer estuvo alguien nuevo, Anabel y Elizabeth Suárez. Muchas gracias por apoyar a Tribuna, por comentar, sobre todo por comentar, escuchar el programa, saber de qué se trata, porque no se trata solamente de poner emoticones y emoticones, sino saber escuchar toda la información que tienen los tribuneros para ustedes sobre los polidesportivos, sobre todas las medallas que han habido de Asunción. Entonces, de verdad que es pelear contra la marea para que apoyen a los polideportivos y que traen más méritos que el mismo fútbol, que a veces es una desgracia, es por ahí todo un movimiento que a veces nos da colera. Así que apoyemos a los polideportivos. Aquí están las personas que ayer apoyaron, Anabelia, Elizabeth, Berta Bedregal, Roxana Alavinto, Cintia Hernández, Marín Pinto, Ileana Lozano, Ana María Andrade, también sale Yuriza Castro, Pilar Montoya, Magdalena Flores Anco. A ver, para Anabelia, Anabelia, Anabeliza, Elizabeth Suárez, acá su cartita del día, primera vez, un trébol de cuatro hojas, mucha suerte para ti, unos días que se vienen muy marcados, pero sobre todo con un trébol de la suerte, así que prepárate, porque cuando sale el trébol de hojas, es que tu suerte va a cambiar, va a dar un giro de 180 grados. Acá también otra, Bertita Bedregal, muchas gracias Berta Bedregal, que has estado apoyando a tribuna, cuidado con gente malhechora o con gente del pasado que por ahí está fastidiándote. Mucho cuidado, esa carta es bastante riesgosa, porque quiere decir que esos enemigos están ahorita patas contigo. Vamos con otra, Cintia Hernández, que te veo y te veo y te veo, y sé que por ahí estás siempre dándole un empujoncito a tribuna. Muchas gracias, Cintia, tu renacer está marcado, aquí está tu renacer, ese angelito levantándote, tú eres el león, y pasada las 10 de la mañana se vienen al menos buenas noticias o sorpresas, o también por ahí tu cambio de ánimo va a renacer. Acuérdate de mí, Dios tarda, pero no olvida, Cintia, nunca olvides eso. Vamos con Marilyn Pinto, una cartita para Marilyn Pinto, una nueva aventura. Tanto sufres Marilyn, de repente por ahí, Matista, todo me sale mal, las cartas me salen mal, pues aquí sale la nueva aventura para ti, y ahí estás Marilyn Pinto. Ahí está tu carta. Así que bendición de Dios. Y la última carta para las personas que ayer estuvieron apoyando a tribuna deportiva, Magdalena Flores Sanco. La última. Aquí la totalidad. Dos cosas. Como tú sabes, esta carta representa que alguien te va a ayudar en algún asunto en el cual estás como que con muchos trabas, muchos problemas, pero también marca a gente que te está jalando del pasado y que no quiere dejarte progresar o quiere verte mal en tu vida familiar o sentimental. Mucho cuidado con esa carta de la totalidad. Tiene su pro y tiene sus contras. Bien, ahora sí las dejo. Muchas gracias a las demás por haber apoyado. De repente por ahí, si en el horóscopo las veo, de todas maneras, voy sacando alguna cartita más. Igual a Pilar Montoya, a Yulisa Castro, Pilar y Yulisa han tenido sus regalos por haber estado siguiendo a tribuna. Se han ganado sus baños de florecimiento. A Yulisa se lo he mandado hace poco, a Pilar para su cumpleaños. Así que como ella, puedes ganar también premios apoyando a tribuna deportiva. Muchas gracias.